¿Qué es el Deputado Carlos? En los salones, obviamente ya no podemos entrar al pleno, ya no podemos votar, pero sí, vamos, alzamos un equipo de trabajo y nos caracterizamos por fiscalizar. En su caso, el Deputado Carlos, no sé si se conoce ahora si el casi ya expresidente Yamatey ya dio su manifiesto de que se va a unir al patacén. No, no fue juramentado hoy, no fue juramentado ni el vicepresidente Willy Castillo, ni tampoco, bueno, el presidente todavía no ha entregado el cargo, Alejandro Yamatey, no ha sido juramentado ninguno de los dos y tendrá que ser juramentados hasta la próxima sesión, que seguramente será el 27 o 26 de enero, que hay sesión acá del Parlamento Centroamericano de Guatemala, si solicitan, nosotros tenemos entendido que solo el vicepresidente Castillo ha solicitado integrarse, el presidente Yamatey no ha entregado a su solicitud formal. ¿Y ya fueron juramentados entonces la bancada de Guatemala? Recientemente ya fue juramentada, comenzó bastante tarde la juramentación, pero ya fue juramentada la bancada de Guatemala, no tengo todavía el dato si se juramentaron todos los diputados, pero entiendo que ya fueron juramentados, yo estuve ahí conectado y pues ya nos juramentamos. En su caso, licenciado Dávila, ¿cómo se va usted del Congreso? Contento, con la frente en alto, pudiendo pasar por donde sea y sintiéndome orgulloso de mi trabajo. ¿Un mensaje que le quieras enviar al gobierno? Bueno, somos sus empleados públicos, merece usted que le demos cuentas cuando usted le aspira. Nada de honores, nada de irse a servir, sino que servir al pueblo de Guatemala de la mejor manera, porque para eso nos pagan y nos delegaron la confianza. Seguiremos trabajando porque estoy con vos. Que estén muy bien, buenas noches. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!